FEDERER DECIDE NO JUGAR EL ABIERTO DE AUSTRALIA Roger Federer se dio de baja del abierto de Australia mientras sigue preparándose para volver a las canchas tras someterse a dos cirugías en la rodilla derecha indicó su agente a Dias Josep Press el domingo Tony Gottschick, el representante de FEDERER y director general de su empresa de gestión Team 8 indicó que está trabajando para armar un calendario de juego en 2021 para el campeón de 20 Grand Slam y quien tiene la intención de volver a la gira después del primer mayor del año Roger ha decidido no jugar en el abierto de Australia 2021 ha tenido una fuerte evolución en los últimos par de meses con su rodilla y capacidad física sin embargo tras consultar con su equipo decidió que era mejor para él a largo plazo regresar al tenis competitivo después de Australia detalló Goxin en un comunicado enviado a la AP comenzaré las prácticas esta semana que viene comenzaré las prácticas esta semana que viene para torneos que inician a finales de febrero y entonces empezará y entonces empezar a armar un calendario para el resto del año el inicio de las actividades del torneo principal del abierto de Australia se abrazó tres semanas debido a la pandemia y ahora está programado para iniciar el 8 de febrero en Melbourne Park FEDERER de 39 años está entrenando en su usual casa de vacaciones en Dubai Emiratos Árabes Unidos la decisión de retrasar su regreso ocurre después que habló con sus entrenadores Severin Lutin y Evan Dubitsic así como el preparador físico Pierre Paganini el tenista suizo no ha participado en ningún torneo desde finales de enero en el abierto de Australia cuando claramente se lesionó en la derrota en set consecutivos ante el eventual campeón Novak Djokovic en las semifinales poco después FEDERER diputó un torneo de exhibición de calidad con Rafa Naval frente a un récord de asistencia de 50.000 personas en el estadio de fútbol de la ciudad de Cabo, Sudáfrica pocas semanas después FEDERER anunció que se sometería a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha y estaría fuera cuatro meses posteriormente se sometió a una segunda operación y quedó fuera el resto de la temporada alterada por la pandemia FEDERER FEDERER